Bueno, gracias Geryan, Carolina, Pulvio y Amado por allá en las casas y a toda la población agradecido de siempre por las atenciones que este público nos brinda a través de la televisión y las redes sociales y sobre todo que hemos llevado las incidencias paso a paso de todo este proceso de cuarentena. La verdad es que esta situación por la que estamos atravesando va a cambiar y a transformar toda la existencia de la humanidad. Ya nosotros tuvimos eventos de esta generación de lo que fue el 11 de septiembre, ¿verdad? Sí. Y que transformó la seguridad, la movilidad humana en el mundo. Se requirió de medidas extremas en seguridad aérea y otros puntos. Pero esta todavía no tenemos definido cuántas cosas cambiará en nosotros. Pero lo que estoy casi seguro es que iremos dándonos cuenta de lo frágil y tenue que es la vida, por lo cual debemos de apreciar cada día y por eso dar gracias a Dios de la luz que nos permite y que nos ayude a desenvolver y a obtener inteligencia. Es difícil la vida del ser humano, ciertamente, pero va a cambiar nuestro estilo de vida. Incluso ya con estos elementos estamos dando muestra de que todo está cambiando. que para cohabitar en esta casa grande, que es la tierra donde vivimos, tendremos que auxiliarnos de esto, de la mascarilla, del alcohol, de agua en condiciones, de los guantes. Es decir, que conociendo parte de lo que han expuesto escritores muy interesantes, de cómo nosotros estábamos viviendo, Budman, Helicobest, es decir, la era del vacío, la vida líquida, sin proporciones o contenidos, el hombre light. Creo que este es un momento para autoevaluarnos y darnos cuenta de la fragilidad de la vida y que todo eso que nosotros nos diseñamos para sentirnos bien o conformes con nuestros éxitos y con nuestros logros, ahora debe tener un contenido más profundo y verdaderamente una zapata más firme. Bueno, esto así, porque en definitiva, como decía la maestra Luz Celeno, venceremos, pero tendrá un costo y ese costo de transformarnos y que nos va a transformar la vida ya hasta de saludarnos. Y tú sabes lo que es un país eminentemente cristiano, católico, y donde nosotros tenemos costumbre de darle una despedida a nuestros seres queridos, tenerlo que despedir sin el apoyo de amigos y otros familiares, prácticamente a la carrera, porque el momento nos ha hecho cambiar nuestra costumbre de llorar a nuestros seres queridos hasta no poder más y tenerlo que transformar un tanto pareciera frío, pero no menos doloroso de decirle adiós en la soledad sin un sepelio, sin una hora santa adecuada. Yo creo que está demandando este tiempo de autocontrol y evaluación conforme a lo que nos pone el COVID. ya sabemos que tendremos así como nos va a imponer a nuestra vida cotidiana, hay expertos que han dicho en en otros puntos del mundo que tendremos una baja, dejaremos de comprar toda esa ropa que compramos, ya no hay muchas cosas que exhibir, prendas, cosas así, nos va a ir enseñando duramente y eso va a crear mayor tensión en lo que yo he definido de que la cuarentena solo está en la economía, porque todavía en el mundo no se tiene a ciencia cierta qué fecha se va a aperturar y vamos a una vida cotidiana bajo un esquema de protocolo para cumplir eso o para tener menos impacto de infectación y sobre todo para que pueda irse movilizando la economía mundial. En la República Dominicana como en otras partes está en cuarentena la economía porque parece ser que poco a poco hemos ido nosotros los ciudadanos hemos ido rompiendo esa cuarentena. y con un dólar peligrosamente subiendo y con un dólar precisamente donde a quienes estamos tranquilos en la casa o donde los que estamos en cuarentena con un salario bajo sin actividad comercial para los independientes y un dólar que apenas alcanza 42 pesos 100 pesos dominicanos es decir que cuando usted tiene 100 pesos lo que tiene son 42 pesitos usted se imagina haga una comparación rápida que se puede comprar con 42 pesos partiendo de ahí los dominicanos estamos sorteando nuestra suerte y que será mucho más dura cuando el Estado admita a través de los informes financieros de que no estuvimos preparados nunca de que teníamos una economía débil y con un comportamiento hacia la financiación de la propia deuda y de más deuda esto traería consigo dolores que se le debe advertir al propio gobierno a pesar de la creo que quedan unos 92 días 98 días para el 16 de agosto que es cuando cumple el mandato presidencial las autoridades y que ha debido de ser el consenso de todo una gran un gran acuerdo nacional pero lamentablemente el gobierno lo ha asumido solo no le ha interesado en ningún modo crear una verdadera unión porque esto requiere de todos juntos no solo del gobierno por eso es que nosotros andamos dispersos andamos cada quien por su lado pero lo van a comprender pero será tarde esas rebatiñas políticas lo ha mantenido separado de posiciones brillantes como la que ha dado el doctor fernández como la que ha propuesto a vinader y demás líderes políticos que son necesarios para el acometimiento de un verdadero plan de unidad nacional en contra y lucha del COVID y en la parte comercial también obviamente que la parte comercial e empresarial es primordial porque ha sido con el político la parte industrial comercial los pilares para poder coayudar este problema que hoy tenemos que nos llegó de momento a toda la humanidad espero que tarde o temprano recapaciten el estado y se den cuenta que la ausencia de medidas a tiempo ha traído estos vientos estos lodos aunque vamos caminando conforme a unos informes sabemos que la realidad es otra y como siempre el dominicano arregla la carga en el camino y parece que una cosa va tapando la otra y nos vamos olvidando no nos podemos olvidar porque se requiere de esa información para podernos reinsertar y poder en un momento determinado reactivar la economía si no tenemos pendiente esos detalles estaríamos cometiendo una de las primeras faltas que tendríamos y caeríamos nuevamente en un brote por eso yo digo que este tiempo debe ser de reflexión de buen tino y que ha necesitado el estado esa gran concertación de empresas de comercio de políticos y el estado y ciudadanos para poder ayudar a combatir y a solucionar en parte lo que sería el futuro de nuestra nación esperamos que reconsideren las propuestas esperamos que no lo hagan solo porque será de solo será el fracaso de ellos y no creo que en este tiempo ningún dominicano consciente quiera que el estado fracase así es pero si no llaman a la unidad y a la comprensión de todos dejaremos que que sean sus designios lo que lo hagan reaccionar posterior aunque sea tarde gracias frances por tu comentario